Un trabajador muerto y otros tres heridos de gravedad es el balance del accidente ocurrido en la industria fise del grupo Aircross en Aranjuez. La explosión se produjo en un depósito que contenía 30.000 litros de etanol y que a su vez desencadenó un incendio de grandes dimensiones. El obrero fallecido y sus compañeros heridos se encontraban en el interior de la nave siniestrada en el momento de la explosión y según han informado los representantes sindicales de comisiones obreras y UGT, se encontraban realizando labores de mantenimiento habituales que no suponían ningún tipo de peligro. Por su parte, la empresa dedicada a la fabricación y comercio de productos básicos para la industria química y farmacéutica ha lamentado el accidente y ha asegurado que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar este tipo de sucesos.